Los representantes de la Junta de Rectores y Directores, Coordinadores Regionales del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, dieron a conocer el día de ayer que debido a que no se ha podido concretar el convenio de apoyo financiero por parte de la Comisión Nacional del Deporte, se ha decidido suspender las etapas regionales, así como la Universidad Nacional, a desarrollarse en mayo próximo en Guadalajara. Lo anterior fue dictaminado por el Conde, ya que el apoyo financiero que otorga la CONADE es ocupado para la organización y desarrollo de los eventos del proceso deportivo universitario 2016. Los eventos se llevarán a cabo hasta que el Consejo cuente con la disponibilidad presupuestal necesaria. El director de Cultura, Física y Deporte de la UAPJO, Gerardo Meléndez Matías, confirmó que el Conde informó que solo se recorrerán las fechas de 15 días a un mes. CONADE ya autorizó el apoyo y ahora se realizarán las fases regionales pendientes. Gerardo comentó que algunas universidades han sugerido que Oaxaca realice el Nacional para MBM Deportes, Jair Toledo.